La definición más fácil sería así. Una mutación es un cambio en tu código genético, en tu ADN. Esta mutación puede ser beneficiosa, mala o simplemente inocua. A grandes rasgos, se pueden dividir en tres tipos. Génicas, cromosómicas y genómicas. Para que nos entendamos aquí, esta clasificación se hace en función de a cuánta parte del código genético afecta. Las génicas son las que afectan a una base concreta del ADN o a un pequeño grupo de ellas. Es decir, que afectan a un gen o a unos pocos. Si recuerdas el último vídeo, las enzimas que se dedican a copiar todo nuestro código genético, llamadas polimerasas, cuando terminan de copiar dejan atrás unos 30 errores. Estos errores son precisamente de tipo génico. Afectan a unas pocas bases nitrogenadas, que forman parte de unos pocos genes, puede incluso que de uno solo. Aunque estas mutaciones ocurran básicamente cada vez que las células se duplican, suelen ser inocuas porque hay una gran parte de nuestro genoma que no se transcribe. Es decir, que no forma proteínas. Todo se ha dicho que suelan ser inocuas no significa que lo sean siempre. Alrededor del 66% de los cánceres se provocan así. Vamos, que se provocan por mala suerte. Las cromosómicas afectan a trozos del cromosoma. De esta forma afectan muchos genes a la vez. Este tipo de mutaciones son, por ejemplo, intercambios de trozos de cromosomas, desaparición de estos trozos de cromosomas. Este tipo de mutaciones pueden provocar enfermedades como el síndrome de Turner, en el que falta un trozo del cromosoma X. Y las genómicas afectan a todo el genoma. O sea, que tienes una cantidad de cromosomas que no es la normal. Por ejemplo, tener tres cromosomas en un par o tener un solo cromosoma de un par. Algunas de estas enfermedades son muy conocidas, como es el caso del síndrome de Down, o el del síndrome de Klineferter. Todo lo que hemos visto hasta ahora son mutaciones, pero hay veces que ocurren cosas que no se pueden explicar solo hablando de genética. Para entendernos, todos heredamos los genes de nuestros padres. Hay algunas enfermedades que cuando se producen en una madre embarazada, se heredan. Y sin embargo, no hay un cambio en la secuencia de ADN de la madre ni del hijo. Es decir, el ADN podría ser el de un niño sano. Pero, ¿si ha heredado la enfermedad? ¿Cómo es esto posible? Pues gracias, o por culpa de, la epigenética. La epigenética es el conjunto de factores que regulan cómo se expresa el ADN. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, nosotros tenemos un genotipo, que es el conjunto de nuestros genes, y un fenotipo, que es lo que estos genes provocan, lo que construyen. Los gemeros tienen idéntico genotipo, pero distinto fenotipo. Es decir, aunque tienen exactamente los mismos genes, no tienen exactamente la misma cara ni tienen las mismas huellas dactilares. Incluso, algunos tienen enfermedades que se consideran genéticas que su gemelo no tiene. Y esto ocurre porque hay una serie de sistemas que se dedican a regular cómo van a actuar los genes. Uno de estos sistemas es la metilación, es decir, añadir metilos a determinadas zonas del ADN, de manera que cuando la ADN polimerasa intente copiarlos, no podrá hacerlo. Esto de la epigenética es algo que se construye a lo largo de nuestra vida. Es algo que podemos decir que va afectando a nuestro ADN conforme nos vamos volviendo más mayores. Por esa razón, los gemelos tienden a ser más distintos conforme pasan los años. En conclusión, a la naturaleza le gusta la diversidad porque favorece la supervivencia, y por muy idénticos que seamos al nacer, acabamos siendo diferentes. Aunque sea en cosas tan pequeñas como la huella dactilar.